¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ese pasaje bíblico aplica perfectamente bien a quienes van al cementerio a buscar a quienes viven en espíritu entre nosotros, en espera del juicio final. Vengo del cementerio a visitar la tumba de mi madre, pero como lo he dicho en más de una ocasión, voy porque a mi madre le gustaba visitar a sus seres queridos y seguro quería ser recordado de esta manera. Pero siempre he pensado en el que como todos los que fueron llamados por Dios siguen viviendo entre nosotros, solo hay que sentir su presencia. En este día de todos los santos y el día de los muertos o fieles difuntos, quiero recordar a mi madre, pero reitero que no necesito una fecha como hoy para que su nombre se haga presente, porque va conmigo siempre. Ojalá que todos pensáramos así para no sufrir tanto cuando físicamente ya no están aquellos a quienes quisimos mucho en vida, ojalá que todos tengamos la fe suficiente para saber que hay un Dios que existe y que sus promesas son ciertas. Estoy seguro que somos muchos más los que tenemos un grato recuerdo de personas como mi madre Cruz López Silva, quien goza de la presencia de Dios Padre y Dios Hijo. Y seguro estoy también que el día del juicio final nos volveremos a ver. Fue la promesa de Jesucristo y yo le creo. Mientras sigamos alabando su palabra, haciendo buenas obras, para que no nos tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su iglesia. Que el Espíritu Santo esté siempre con todos nosotros. Que no nos dé pena decir que creemos en Dios, ese Dios que mi madre nos inculcó a todos sus hijos. Un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios de bondad y que me llene el espíritu cada vez que menciono su nombre. Madre mía, un día nos volveremos a ver, abrazar y estar todos juntos. Así lo creo. Amén.